Es el norte de mi caminada, eres la estrella blanca de mi libertad, eres como el flamenco, que era un mundo. Te voy a cantar un bocabán, te voy a cantar un bocabán, saltando los rumores, anda y dime que es mentira, que el mundo tiene los corazones. Te voy a cantar un bocabán, te voy a cantar un bocabán, saltando los rumores, anda y dime que es mentira, que el mundo tiene los corazones. Mi corazón está triste, no lo puedo creer, te esperas y no me imagino que ahora, te amará, y mientras te amará la mente, solo pensé la verdad, esta vez que es la vez, entre tus brazos que me despeza, tu labio que debe bailar contigo, y yo soy yo, que me veis entre tus brazos que me despeza, tu labio que debe bailar contigo, y yo soy yo. Te voy a cantar un bocabán, te voy a cantar un bocabán, saltando los rumores, anda y dime que es mentira, que el mundo tiene los corazones. Te voy a cantar un bocabán, te voy a cantar un bocabán, saltando los rumores, anda y dime que es mentira, que el mundo tiene los corazones. Música 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 Música